¿No les llama la atención que cada vez que tenemos un fenómeno del niño, la infraestructura desaparece? ¿O se daña profundamente? Bueno, ¿qué les parece si hoy un poco hablamos de este niño que está en Ciernes y que es global? Y también hablamos de la necesidad de infraestructura también en un sentido amplio y latinoamericano. ¿Con quién? Con Ricardo Dohl, nuestro asesor científico. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Qué gusto conversar contigo. Buenos días. Buenos días con todos. Niño global, entonces. Bueno, tenemos un niño, eso es definitivo. Parece que sí es global. Hay muchos países en el mundo que ya están en alerta, ya están empezando a tomar incluso medidas. Porque como tú sabes, el niño tiene consecuencias distintas en diferentes partes del mundo. Hoy día les he traído algunas imágenes para poder ver la situación actual. Las temperaturas en el mar todavía no bajan de manera considerable. Es cierto que a veces tenemos una sensación un poquito ya de frío en la noche, la temperatura atmosférica comienza a bajar porque ya tenemos algunos vientos que están empujando el mar. De hecho, esta imagen que nos muestra las temperaturas de hace un par de días, hay un pequeño desfase porque ayer que mandé las imágenes estaban las de ayer. Hoy día, si ustedes entran al Cenami van a encontrar las imágenes de ayer. Bueno, nos permite ver que el afloramiento empieza a aparecer en la costa. Esto es producto de unos vientos que van empujando el mar hacia Australia. Sin embargo, las temperaturas máximas todavía son altas en esta parte. Aquí vemos esta rayita amarilla que es una isolínea, una isoterma, que nos permite ver que las temperaturas frente a Piura todavía están arriba de 28 grados. Si vemos la siguiente, vamos a poder ver qué tan distinta es esta temperatura con respecto al promedio de este mes y de estos días. Y podemos ver que todavía tenemos una corriente cálida, una masa cálida de agua, producto de este niño. Las temperaturas están todavía arriba de 4 grados por encima del promedio. Así que definitivamente tenemos niño, si es probablemente una mezcla entre el modoki y el canónico, ya lo iremos viendo. Son temas más puntuales a nivel científico, pero las consecuencias las vamos a seguir sintiendo y probablemente continúe o se retome en la primavera, probablemente con un poco más de fuerza. Eduardo, un país como el nuestro, con niños recurrentes de este tipo, ¿cómo piensa su infraestructura? ¿Cómo debería pensar su infraestructura? Digo esto para dar un salto a un tema que te quiero comentar, que tiene que ver con una mirada más latinoamericana de la infraestructura en esta región. Bueno, las infraestructuras deberían de, digamos, considerar diferentes escenarios. Ya vimos que la naturaleza no es una foto indeleble, sino que tenemos épocas más frías, más cálidas, más húmedas, más secas. De hecho, el niño tiene también repercusiones en el mundo. Entonces, si vemos la siguiente imagen, vamos a poder ver uno de los principales mapas que nos muestra los diferentes efectos que tiene el niño en diferentes partes. Por ejemplo, una de las zonas más afectadas cuando tenemos un niño es justamente la zona del sureste asiático y Australia, lo que se conoce como Australasia. Y Australia sufre grandes sequías. Esto ya está haciendo que en Australia comiencen a repensar sus infraestructuras para este año, acumulando agua, revisando lo que está pasando con reservorios, porque sequías en Australia probablemente también impliquen incendios en Australia. Y los incendios en Australia son devastadores, porque tenemos mucho eucalipto que tiene este componente de aceites. Entonces, los incendios son enormes. Pero podemos ver que el niño afecta de diferentes maneras a diferentes partes del mundo. Entonces, el mundo ya está, digamos, en alerta, básicamente. Viendo ese mapa, una última pregunta respecto al niño. ¿Es correcto pensar que su impacto es mayor en el hemisferio sur o esto es relativo? Sí, claro. En las zonas más cercanas al sistema al que pertenece esta corriente, ¿no es cierto? Pues toda esta zona va a ser la más afectada porque cambia los vientos. Así es. Pero lo increíble es que en realidad zonas de Asia, zonas europeas, si tú revisas, por ejemplo, los caudales de los ríos en España, por ponerte un ejemplo, que fue lo que me sucedió una vez, asistí a una exposición de una tesis, era un estudio hídrico y cuando veo el gráfico digo, pero claro, eso corresponde perfectamente con el fenómeno del niño, ¿no? Esos extremos que se veían en los gráficos europeos. ¿Y estaba identificado como tal en esa experiencia española? ¿No lo reconocían como tal? No, no habían hecho en ese momento la correlación. Qué curioso. Bueno, interesante. Ahora, voy a amarrar todo lo que estamos conversando y el impacto, ¿no es cierto?, meteorológico, de las cosas que también nos comentas y que sitúas con tanta claridad para hablar del proyecto IRSA. Además, la avenida de Toledo al Perú, el tema de la interoceánica, vuelve a colocar IRSA en vitrinas. ¿Por qué no nos cuentas, sobre todo, o les cuentas a los más jóvenes, Ricardo, qué cosa era el proyecto IRSA? Sí, ¿no? El nombre más común justamente, digamos, asocia a la empresa Odebrecht con la interoceánica, ¿no? El concepto interoceánica, porque unía dos océanos. El nombre del proyecto real es IRSA, que quiere decir Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas. De hecho, el logo es muy interesante, porque ya el logo nos está hablando de una América Latina que tiene como circuitos económicos, ¿no? Con catenada, digamos. Así es. Entonces, si vemos la siguiente, vamos a poder ver un poco lo que significó, de dónde viene un poco este proyecto. Ok, cuéntanos, cuéntanos. Porque tiene antecedentes, ¿no? Todos conocemos, espero, el Pacto Andino o el Mercosur, que son ideas para justamente buscar colaboraciones, integraciones sudamericanas. El gran ejemplo en el mundo es el caso europeo, ¿no? Que comienza con la Unión Europea, que además comienza antes con la Comisión Europea, en fin. En el caso europeo se han hecho una serie de estudios para poder entender cómo funciona territorialmente, geográficamente, es decir, uniendo la economía, la sociedad, haciendo estudios de pobreza, porque Europa también tiene zonas pobres, pero también las zonas ricas, ¿no? Aquellas zonas que son las que mueven la economía continental. Esto, por ejemplo, que además no es casual, que parece un plátano, es lo que se llama la banana, porque justamente une los grandes centros urbanos, los grandes centros económicos europeos. Otra zona importante en Europa es esto de acá, que se conoce como el Arco Mediterráneo, ¿no? Que es la zona más cálida, es la zona donde hay mucho turismo, donde hay mucho comercio, donde están los grandes puertos. Entonces, Europa lo que ha hecho es un estudio y dice, a ver, esto es muy interesante, porque lo que tenemos aquí es la concentración de población y riqueza. Es decir, la riqueza y la pobreza no se distribuyen homogéneamente en el territorio. Entonces, tenemos estas zonas que son las ricas, ¿no? Con el norte de Italia, Suiza, Alemania, Austria, los Países Bajos, Bélgica y el sur del Reino Unido. Sin embargo, tenemos otras zonas que están hasta 75%, digamos, lejos de la media, ¿no? Entonces, todo el este europeo resulta ser pobre. No tiene infraestructuras, los niveles de educación también son distintos. Y unas zonas de la península ibérica. El sur de Italia, Eduardo, también. El sur de Italia, por supuesto. Pobre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Europa? Desarrolla algo que se conoce como la Estrategia Territorial Europea. Ok. La ETT. Y dice, vamos a buscar equilibrar el territorio. Equilibrar no quiere decir que sean iguales, sino que tengan las mismas oportunidades. Seguro, seguro. Gracias a la dotación de servicios. Por ejemplo, infraestructuras e infoestructuras. Entonces, nos plantean un nuevo mapa. ¿Cómo quiere Europa en el futuro? Y se plantean las siguientes inversiones. Carreteras, trenes, hospitales, universidades, investigación, ¿no? El famoso I más D, ¿no? Investigación y desarrollo. Vemos la siguiente. Y se proponen, como ves, esta red de trenes, de carreteras, mejoramiento de puertos, de aeropuertos. Es decir, vamos a invertir en las zonas pobres justamente para acabar con la pobreza. Pero es un proyecto transfronterizo, entonces. No conoce fronteras. Debe tener una legislación común, seguramente, Eduardo. Lo que sucede es que tenemos unas, digamos, algunas leyes son supranacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque hay algunas excepciones, por ejemplo, dicen de aquí en adelante tal producto o los productos agrícolas no pagan un impuesto. Bueno, algunos países dicen, bueno, pero por favor, a mí no me, esto me afectaría la economía, yo quiero una excepción. Entonces, se hacen algunas excepciones, es verdad. Si vemos el siguiente mapa, vamos a ver el caso ya peruano y latinoamericano. Ok, a ver, vayamos. Entonces, lo que se hizo es un estudio previo para poder identificar lo que conocemos como corredores de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, se plantean hasta 10 ejes. Es, por ejemplo, un eje que corre de norte a sur, que, ojo, parece Chile, pero no es Chile, porque involucra también todo el otro lado de los Andes, en esta zona de Argentina. Luego tenemos, por ejemplo, ejes transversales, ¿no? Uno que va más o menos por el centro de Argentina, que es Chile. Cada eje tiene sus propios corredores. Así es, uno en el centro, y nosotros pertenecemos, tenemos varios ejes. Tenemos un corredor que, por supuesto, corresponde a los Andes, que involucra una parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y una parte de Bolivia y Chile. Pero tenemos otros, uno en el sur, donde está Irsazón, y tenemos este que pertenece a la zona amazónica. Entiendo. La idea es que los productos puedan pasar libremente, o en todo caso que sea más fácil, que las poblaciones puedan tener mayor interacción y que las condiciones estén dadas para el desarrollo. ¿Quiénes forman parte de Irsa? ¿Cuántos países forman parte de este esfuerzo? Bueno, Irsa nace en un encuentro en el año 2000 con 12 presidentes. Y en ese momento toman la decisión de desarrollar este gran proyecto, acelerar este gran sueño, digamos. Y se crea el concepto de Irsa. ¿Quién pone la plata, Eduardo? Bueno, había un proyecto en el que participó el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos estuvieron invirtiendo en estas infraestructuras. Pero claro, la carencia estaba en América Latina que todo era poco. Hasta que de pronto Brasil ve la gran oportunidad. Porque claro, recordemos que Brasil tiene 200 millones de personas. 220 millones de personas. Y quiere impactar en el mundo, además. Y además grandes empresas. Así es. Entonces dice, no se preocupen, yo voy a poner el dinero. Para mí esto es una oportunidad. Ok. Porque esto es una oportunidad para que mis empresas crezcan. Para que mis empresas salgan de Brasil también. Entiendo. Y las cantidades eran tan absurdas que ahí es cuando lamentablemente se abren las oportunidades para la corrupción. Entonces, en ese contexto es que aparece la interoceánica, entonces. Claro, la interoceánica es este proyecto que nosotros llamamos, digamos, interoceánica porque une los dos océanos. Claro. Correcto. De acuerdo. ¿Vemos la siguiente? A ver, vamos a ver la siguiente, compañeros, por favor. Entonces, el caso sur es muy interesante porque era tan complicado, debido al relieve, que se crean tramos. Pero si te das cuenta, casi es una cuenca, es casi un sistema hídrico, pero al revés. Ok. Entonces, el objetivo es, digamos, llevar a Brasil, hacer accesible a Brasil todos los recursos del sur del Perú. Entonces, claro, hay muchos productos que no tenían salida, que teníamos que exportar a Europa, al Asia, cuando de repente, gracias a unas infraestructuras, podríamos llevarlas en menos tiempo, más barato a Brasil. Claro. También sucede al revés. Entonces, esta zona de Brasil, y vamos a ver en otro mapa. Le iba a ser fácil llegar al Pacífico. Muy lejos, exacto. Entonces, era mucho más fácil surtir al sur del Perú de algunos productos, por ejemplo, soya, carne. Por supuesto, por supuesto. Y luego poder exportar esos productos al Asia, porque, claro, exportarlos por el Atlántico a Brasil le sale carísimo. Ok. ¿Vemos la siguiente, por favor? A ver, Eduardo, la siguiente. Entonces, aquí justamente podemos ver esta zona de acá, por ejemplo, todo esto de aquí. Fíjate, si tuviera que exportar sus productos a través del Atlántico, tendría que atravesar el continente. No, olvídate. Claro, en flete se les va todo. O lo lleva al Amazonas, o lo lleva hacia el sur. Cuando toda esta zona, que estamos hablando de poblaciones enormes, aquí estamos hablando de 10, 15 millones de habitantes, podrían exportar sus productos y sus servicios hacia el otro lado. De acuerdo. Pregunta trampa, Eduardo. Más carreteras, más ejes, más corredores, ¿es igual a más desarrollo? Bueno, yo creo que todavía hay gente que piensa que porque de pronto deja una infraestructura, el desarrollo aparece. En primer lugar, me parece muy adecuado la relación que haces con desastre. ¿Por qué este niño está siendo tan devastador? Primero, porque hay más infraestructuras. Entonces, claro, al tener un huayco, al tener inundaciones, más infraestructuras se van a ver perjudicadas. Eso en primer lugar. Pero las infraestructuras al mismo tiempo son indispensables para el desarrollo. Pero para eso se necesita tener programas de apoyo. Claro. Que debo decir que este programa en parte tenía. Ok. Lo que se le pidió a Odebrecht no fue solamente que construyeran la carretera con sus aliados, sino que además hicieran capacitaciones, proyectos de desarrollo a lo largo de la carretera. Entiendo. Lo que también se necesita es una presencia del Estado. Esa empresa tampoco podía hacer todo, ¿no? Para control. No se puede dejar todo a la empresa privada. Eso pienso, sí. Y tenemos la muestra de lo que acaba de suceder. Ok. Eduardo, algunos críticos de IRSA, citando además la famosa obra de Eduardo de Galeano, ¿no es cierto? Las venas abiertas de América Latina señalan que este es un proyecto que podría desangrarnos, que podría favorecer el esfuerzo de la industria extractiva por encima de otros procesos. ¿Te parece una crítica válida? Completamente. Hay innumerables estudios que demuestran el impacto, no solamente de abrir la carretera, que involucra, digamos, un proceso de deforestación. Solamente por darte un ejemplo, el caso de Madre de Dios es emblemático, porque como sabemos es una de las zonas más diversas del planeta, no solamente del Perú. Pero cuando tienes una carretera y además tienes alto tránsito, por ejemplo, muchos animales no pueden pasar al otro lado. Entonces, claro, las aves vuelan, no hay problema, pero los mamíferos no pueden. Entonces tienes accidentes en la carretera, se crean casi dos ecosistemas. Y es muy difícil considerar pases, porque esto involucra aumentar costos. Y casi siempre, lamentablemente, se prioriza la parte económica. A esto añádele que esta carretera no solamente abre oportunidades para gente que quiere hacer negocios, inversionistas, a través de esas carreteras van a llegar médicos, libros, profesores, ingenieros, inversionistas, sino que lamentablemente también se abre la oportunidad para las actividades ilegales, que es lo que ha sucedido en Madre de Dios. De lo que tenemos es una deforestación enorme, producto de la minería informal e ilegal, pero también esta visión que históricamente tenemos de una selva rica, interminable, que debería ser deforestada para tener agricultura o ganadería. Muy bien. Ricardo, entonces, para ir cerrando, ¿cómo conciliamos ambas necesidades? La de un continente con enormes atrasos de infraestructura, pero al mismo tiempo la de un continente que necesita cuidar su bosque, su ecosistema. ¿Cómo conciliamos ambos anhelos? Yo creo que implica un rediseño, una reconceptualización, digamos, de las carreteras, en primer lugar, de las infraestructuras, pero además un monitoreo permanente. Yo creo que tenemos todavía lecciones. Pero sobre todo, y lo que quisiera enfatizar, es el costo que esto ha significado para el país en términos de corrupción. Porque la corrupción no solamente nos ha hecho perder una gran cantidad de dinero, sino que sobre todo ha detenido muchos de estos proyectos. Sí, pues, tal cual. Que ya necesitábamos, que ya estábamos tarde para tenerlos. De acuerdo. Las carreteras brasileras llegaban a la frontera de Perú y durante años hemos tenido el sueño de conectarnos con el otro lado. El problema de la corrupción es que detiene absolutamente todo, porque se tienen que abrir investigaciones, las empresas no pueden seguir invirtiendo, otra empresa no lo puede tomar porque legalmente es imposible. El país se ve detenido y toda esa energía pasa en otra dirección, al estudio de la corrupción, a ver quién va preso. Es lamentable, realmente. De acuerdo. Bueno, oye Ricardo, siempre tan interesante el tema, te tengo que ir dejando. Muchísimas gracias por esta mirada. Creo que el tema de irse es un tema que, eso, que de pronto los más jóvenes no tenían mapeado, pero que has vuelto a colocar en la escena y que se amarra, por supuesto, a la llegada de Toledo a nuestro país y la mirada interoceánica como una herramienta de desarrollo que tiene que ir acompañada de muchísimas otras partes y presencia del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.